Si un hombre perdió la vida al descender de un vehículo, esto ocurrió en el aeropuerto internacional Abraham Lotzal. Un hombre que se disponía de volver un vehículo que había alquilado en un negocio de este giro comercial, que se ubica a un costado del aeropuerto local, perdió la vida al descender del vehículo. Al parecer, sufrió un ataque cardíaco. El hecho ocurrió alrededor de las 9.30 de la mañana de este domingo, en donde los encargados del establecimiento dieron aviso a las autoridades, arribando al lugar de los hechos, elementos municipales quienes levantaron el reporte, mientras personal del servicio médico forense levantaba el cuerpo para posteriormente realizarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de la muerte.